Este lugar es otro de los lugares turísticos. Se llama Inca Alpaca. Mira, tenemos acá las bellas alpacas de diferentes colores. Normalmente los comunes son blancos. Pero vemos que acá hay de todo. Ay, qué lindo. ¿Dónde hay un guanaco? De cuatro tipos de camberidos, el guanaco es el más grande. Y también se dice que es el más antiguo. Su principal característica es que siempre presenta la cara oscura, la cara negra. En su cibre no hay variedad de colores. Tómale foto, Guerra. Sí, amor. No, está video, está video. Ah, yo te lo grabo. Ya, ya lo grabo. Yo sí quiero ver el guanaco. Es la segunda fibra más fina después del del avivio. Y todas las demás que ven son alpacas. La diferencia entre ambas es obvia. Las llamas son más grandes, su cuello es más alargado, su ósico es más grande, sus orejas, patas y rabito también. Hay dos tipos de llamas, llama chaco y llama cara. Caro o pelada como esta que está viendo, que en la parte del cuello y el pecho no presenta mucha fibra. La chaco o la nuda en esas áreas presenta más mayor cantidad de fibra. Las demás que están viendo son alpacas, que también tenemos dos tipos, sur y huacaya. Las que tienen una fibra larga que les cae como mechones son de tipo sur. Las que tienen la fibra corta, similar a la de una ovejita, son de tipo huacaya. La tierra del alpaca es la más comercial. Tenemos alrededor de 32 colores naturales. No, 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 no. En el día que hicimos el tipo, no solamente aprovechamos las fibras, sino sobre todo las aportes. Y aquí es recomendada porque eso hasta que va a ver las alpaca. ¡Hala! Ahora nos vamos a ir a conocer una vicuña. Como dijo la señorita hace un momento, la vicuña y la... Una vicuña. ¿Cómo se llama la otra que estaba allá? ¿Cuál? La que me encargaste. ¿El guanaco? El guanaco no se puede domesticar. Esa es la diferencia también de la llama y de la alpaca. A ver, vamos a ver por acá. La licita. También es que de cada vicuña, recuerden que tenemos alrededor de 250 a 300 gramos de fibra cada dos años. De ella tampoco tenemos variedad de colores que tiene este único color que están viendo el cañón. ¡Ay, qué bello! La reserva natural de Pampa Cañagua, donde cuidamos a ella y a las alpaca.